Los hermanos me recuerdan algo también, y es mi familia, mi esposa Inés, mis cinco hijos, le voy a pedir por favor que pasen, Jessica, Carolina, Eric, Pamela y Dan. Cinco por ahora el Señor nos ha dado, gloria al Señor. Y pueden venir más, ¿cierto? ¡Aguén! ¡Joder! ¡Puede, puede! ¡Gloria a Dios! Y ellos también nos han ayudado, nos han bendecido. Falta más chiquita, Eric. Y siento el apoyo de ellos. Lo dije el año pasado, pero también este año. A veces yo me encierro en mi pieza, y vienen los más chicos y golpean la puerta, y los más grandes dicen, no, papi, estoy ocupado, papi, está orando, dejá, no lo molestés. Y han sido un verdadero apoyo. A veces hemos tenido que suspender salidas, días de familia, pero ellos lo han comprendido en todo. Y saben que papá y mamá han decidido servir al Señor, y yo agradezco a Dios por esta preciosa familia que Él me ha dado. Y necesito también las oraciones por eso. También tenemos que reconocer el trabajo de los obreros, de los grupos familiares. Tenemos 20 grupos familiares que durante la semana se reúnen en distintos barrios, trabajando, sirviendo de apoyo como satélites alrededor de la iglesia, apoyando la obra de esta congregación. Los músicos, durante todo el año, adorando, sirviendo al Señor. Los distintos departamentos, el consultorio, los cinco médicos que vienen y dan de su tiempo gratuitamente atendiendo al barrio, no adentro, sino hacia afuera, los brazos de amor, asistiendo con una obra pública, visible, del amor de Dios a través de estos hermanos. Porque esta es la casa del Señor, nuestra casa y nuestra familia. Y queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Y en este momento, los hermanos que están allí en Renovato, van a venir a ustedes, le van a dar un apretón de manos, un beso, un abrazo. Está Henry, está Fernando, está la esposa de nuestro hermano Daniel, y Daniel Altar, por supuesto, el predicador de esta mañana. Así que, venga, nosotros vamos a bajar para allá y nos encontramos en un abrazo fraterno y nos damos un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Somos Conscientes en esta manzana Lo que se está haciendo en nuestra ciudad En esta mañana La iglesia está también Unida en una gran reunión De reflexión de fin de año Y yo espero llegar esta tarde Para compartir con todos los hermanos La Santa Cena A las siete y media de la tarde Y el último culto final del año Mañana será de la vigilia Y el martes lo pasaremos Ministrando por la ciencia Todo el día por la congregación Les agradecemos la oportunidad Que nos concedieron De visitarles Conocerles por de cerca Estar con ustedes Y llevaremos así en la retina De nuestros ojos Tal vez yo quise la oportunidad De ver que acá arriba Que es tan hermoso De el pueblo de Dios Los rostros son unidos de todos Pero de muchos de ustedes Y de toda la iglesia En nuestro corazón Que el Señor de la iglesia Les multiplique Y haga maravilloso En el medio Gracias Gracias Y darás un hijo Y llamarás un hombre Emmanuel Emmanuel Significa Dios Con nosotros Qué buen nombre Qué maravilla Ustedes saben que Isaías dice Que la fe Que concebida Le pondrá un hombre Cuál fue La gran necesidad Porque tiene que ver Una gran necesidad Que a Dios Le llevó A tomar la decisión De que su hijo Es Jesucristo Y pondrá En la vista Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente Dios le está dando Una maldición A Satanás Y le dice A la serpiente Yo me pienso Ya ¿Sabe por qué? Porque todo hombre En la silla de hombre Está Abagando En la patrulla Quiero que la cambie Y la cambie En su corazón Jesucristo En tu persona Escuche bien Es la cabeza Es el principio De una nueva generación De hombres Y mujeres Concedidos por Dios Porque si Dios Y los humanos Se pudieron mezclar En nuestra nación Esto me asegura a mí Y le asegura a ustedes Que Dios Y el hombre Pueden unir Amén De nuestra felicidad De la oscuridad Hagan de la estrella De la Navidad De nuestra felicidad De la luna Hablan de la estrella Que nace en él En silencio Y en su luz Es Cristo No pueden hablar De nuestras heridas Ver que alumbran De nuestra felicidad Hablan de la estrella Que nace en él Es el mundo Que Dios No es triste Y Dios Es muy feliz Pero increíble Que Dios De la estrella Mi Dios A tres Hagan de la estrella Amén ¡Gracias! 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 La verdad es que estos 24 niños son salvos. Y estamos seguros de ellos. Y no solamente ellos, sino que han crecido en su vida cristiana. Y algunos de ellos hoy los vieron ustedes cantando en el coro de intermedios. O sea, que ya están en corpore gé y lo que ellos han preparado Con su esfuerzo Pequeños Con su esfuerzo Y con muchas ganas Y yo Conás Conás escucha Te habla Jehová tu Dios Debes ir ahora A la ciudad de Nínive Y decirles a sus pobladores Que ya no soporto su maldad Estoy en contra de ellos Gracias Decidió tomarse una nave Que iba a darse Conás Pensó que su viaje iba a ser de los más placenteros Pero nada Estuvo más lejos De la realidad Y el Señor Y se levantó un gran viento en el mar Y hubo una enfermedad Un gran viento es tan grande Y se periós Que se expandiría la tarde Que bien Que bien lo que tengo Que bien lo que tengo Mota Mota No se había esperado de nada Pues había bajado al interior Que la tarde A dormir ¿Qué haces Dormilón? Levante Y clame a tu Dios Y clame a la compasión de nosotros Y no moriremos Mientras el marinero Hablaba con Conás Dijo Cuando tiraron la moneda Resultó Conás Ser el culpable Dino Ahora ¿Dónde eres? ¿Cuál es tu pueblo? Siempre Dijo De morir Dios Entonces Dios Mando esto Por tu culpa ¿Qué haremos contigo? Para que el mar que alguien Sigue enterando De morir De morir En ese momento Los marineros Echaron a Conás Al mar Pero antes Rogaron a Dios Al Dios de Conás Que no muriera Por un culpable Para que se tragase Y en ese momento Dios Mandó al pez Que vomitara a Conás A la orilla del mar Conás Escucha Sí señor Levántate Y veo la ciudad De Nínive Estoy enojada Con esta ciudad Diles que la destruiré Quizás se arrepienta La gente en el pueblo La gente en el pueblo Se golpeó mucho De ver a Conás No sabían Quién era Ni qué mensaje Traería A sus vidas La gente en el pueblo No sabían Pero antes No sabían De morir No sabían No sabían Pero antes ¿Qué tal? Y clamemos a Dios, al ver de todo el viento quizá lo quita el castigo. Así, Jonás, le contó a la concepción de su inicio. Y la noticia llegó también, y el suelte libre. Oh, qué triste está mi alma. Clamaré a Dios cruzado, ayunaré pidiendo al enviar el poder del fuego. Entonces, el Rey, junto a todo el fuego, y Dios de esta orden. Clamemos a Dios fuertemente, omitámoslo de nuestros malos caminos. Quizás Dios se arrepienta, ya para destruirla de nosotros. Dios y Dios. No los oídos. Con ellos, el Rey, junto a los ojos, no los oídos. ¿No los oídos? No los oídos. ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a prepararle con asas. 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 Es una planta que crea y le haga sombra. No quiero que esté molesto con el sombra. Para que comience la planta y ésta se secase. Vamos a ir. VALENTAR 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 SIDIN' IN THE RAIN VALENTAR 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy van a ser aquí bautizados. Conocemos que esa palabra bautizar tiene su original en el griego que significa sumergir, poner bajo la superficie de las aguas, bautismo. Y ustedes hoy van a cumplir con ese paso. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso la iglesia cristiana evangélica no bautiza a los niños, no bautiza a los infantes, porque el bautismo es para aquel que tiene la posibilidad de creer, de razonar. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es decir, que ellos tienen sobre sus vidas algún obrero que los está disipulando. En ocasiones ellos se han entregado en el mismo hogar. Han recibido las palabras de bienvenida, de consejo, se le ha instruido en el camino del Señor. Y han hecho a los obreros una tarea muy especial. Y de ahora en más, queremos llegar a través del paso del bautismo y a la membresía de la Iglesia, a través de la incorporación en distintos grupos familiares y homogéneos. Cada uno de ellos forma parte, entre semana, el día martes, el miércoles o el jueves, de un grupo familiar. Y si solo me pudiera elegir, estaría aquí con ti. Pero hold me hasta que el tren se despegue. Algo al lado de la línea, después de que has ido de la muerte, nuestro amor será el mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los creyentes, yo sé que la vida dice eso, no soy estudiante, no soy un ilusionista, yo soy un hombre que tiene los pies sobre la tierra, yo sé que la verdad, yo sé que se va a dar reino con el reino, nación con la nación, yo sé que hay grandes peces, yo sé todo eso, y no vamos a escapar de eso, pero sé que los hijos de Dios, la Biblia sigue diciendo, cuando ustedes vean que esto acontesta, levantamos y aquí porque nuestra reducción está cerca, viene un tiempo nuevo y mejor para todos que para los que tienen, créanlo, es palabra de Dios, créanlo, yo quiero hacer un desafío, y saben el gozo, él pensó y dijo ay, cómo yo voy a hacerlo, y él se puso a borrar y a llenar, y él vendió el camino, pero el padre le había dado 10 cabellos, todo eso está en el relato bíblico que yo le estoy diciendo ahora, y él está, un del arcoo, y él se puso a borraro, y él se puso a la llá, y él se puso a la llá, como más.